... ...uniclo abre hoy en Madrid tras años buscando la ubicación idónea... ...lo hace en el antiguo jardín de Serrano, en Goya número 6... ...en una tienda de dos plantas y más de 1500 metros cuadrados... ...de superficie comercial. Estamos muy contentos porque hoy Uniclo llega a Madrid... ...en el corazón de Serrano, en la calle Goya número 6... ...y bueno, recuperando un espacio que era el Jardín de Serrano... ...una antigua galería comercial... ...que ahora la abrimos pues esto con una nueva propuesta de producto de Uniclo. Nos está yendo muy bien... ...de momento en Barcelona funcionan las dos tiendas perfectamente... ...y sobre todo lo que nos hace mucha ilusión es ver que la gente... ...que recibe nuestro producto también, ¿no? Quizá había una carencia de tener producto de calidad a buen precio... ...para todo el mundo, esa es nuestra filosofía... ...que todo el mundo se pueda vestir con ropa de calidad... ...y solo podemos celebrar éxitos, esperemos que en Madrid sea igual de exitoso. La marca está muy healthy ahora mismo y con muchas ganas de abrir más tiendas... ...en su debido momento ya lo iremos comunicando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!